¿Qué pasa si la situación económica está atravesando un momento muy difícil? Hay un ajuste, hay precios cuidados, hay una retracción de consumo muy importante y cuando suceden cosas como esta, por ejemplo que estamos leyendo este titular, insólito trasladan ataúd en colectivo, que nos puede llamar un poco la atención en el sentido de que, bueno, cuando uno está para ahorrar costos, de por lo tanto la imaginación es importante y uno puede vivir esta noticia con cierta perplejidad. El precio del coche fúnebre no está en precios cuidados. No está. O sea, es libre. Es libre. Lo que no se sabe es si el finado pagó boleto al subir al colectivo, si le cobraron el ataúd. Eso no se sabe. Sé que subieron unos parientes y el ataúd, no sé si tenía sube más. Eso sube más. Eso sube más. Bueno, no sé si el colectivo le dijo cajón. No sé si corresponde legalmente. Porque es un cajón. Es un cajón. Sí, pero contiene un ser humano. Un ser humano. Exactamente. Bueno, esas son las preguntas que uno se hace si de pronto... Es complicado. Esto es bueno. Hay que ver cómo la resolvió el colectivero, ¿no? Muy bien. Pero ¿cómo haces? ¿Lo paras en la parada? El cajón no es que lo ponían al frente. ¿No estabas en una parada y lo paras un colectivo y subís con el ataúd? Sí, claro. Así lo decían. Bueno, son situaciones que... Inolvidable al momento. Inolvidable, sí. Yo no digo que tengamos que llegar a ciertas restricciones tan importantes como esta. Me parece que, de por sí, me parece bien caminar, ver los precios, comparar, de pronto privarse de algo que antes uno no tenía todos los días. Pero empezar a llevar a los finados en colectivo todavía no es algo recomendable. Me parece que es un suceso... Pero ahí podrían ir dos colectivos, uno con los familiares más directos. Y el cajón y atrás. Y atrás los amigos, en fin. Me parece que debe ser más barato que un servicio. Un servicio fúnebre, ¿no? Que llevar dos bondis, o sea... Y ahí la cochería que te da, las tarjetas subes. Claro, te da una subes... Te da una subes a cada grupo. A cada grupo familiar. Esto sucedió en la ciudad de San Miguel de Tucumán, que fue trasladado desde un pueblo hasta la ciudad donde encontraron su depósito final, los restos del fin.